Música Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas En tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que en bastante soporte Acabé esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más aquí Curando las heridas de este amor Me quedaré aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a margear Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Una vez más Aquí Currando las heridas de este amor Me quedaré Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Y Si me preguntarás Si mi amor Sigue siendo tuyo Sé que Dios Nuevamente este dolor Nuevamente te diré que sí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Antes que pierda la razón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí